¿Ha cumplido? Porque no solo lo tenemos que medir en resultados, creo, el año, el primero que tiene Héctor Gerardo Martino al frente. El reto estaba, Ricardo Ferretti, más o menos en el interinato que tuvo, había empezado este proceso de renovación, empezar a dar cabida a nuevos futbolistas, Martino lo ha mantenido, se ha casado incluso con algunos de ellos. Era parte de lo que también teníamos que medir de Martino. ¿Ha cumplido hasta ahora el Tata? Yo creo que ha sido un trabajo serio, yo diría que básicamente serio. En materia de resultados, pues también hay que ponerlos en la balanza porque el técnico depende mucho de los resultados. El único torneo que disputó oficial hasta ahora lo ganó, la Copa de Oro. Este 4-0 es la mancha, digamos la manchita de su trayectoria, este 4-0 ante una selección A, de las que él mismo calificó como selección A, la Argentina, que nos puso un baile ese día, 4-0. Y que no estaba completa. No, le faltaba Messi, el Kun Agüero y muchos jugadores, pero aún así nos pegó un baile terrible. Y yo creo que la asignatura más importante ahorita es definir cuál va a ser la línea de disciplina que va a seguir la selección americana, una selección acostumbrada a las fiestas. ¿Lo dices por algún caso en particular? Sí, en particular. Este último caso que está ahorita, ya derivó en el despido de un empleado de la federación, al cual le pidieron el favor de hacer toda esta operación logística. Sí, ya el muchacho, este Mateo se ha pedido, lo sacaron ya de la jugada, lo corrieron de la federación, porque luego de la investigación se vio que él participó junto con los jugadores, aceptando cosas que no debió aceptar. Y además tres jugadores de este grupo que estaba de cinco en el brunch de Nueva York, tres de ellos, Fabián, Chicharito y la Jun, no han vuelto a ser convocados. Si esa va a ser la línea de conducta y ya el jugador que incurra en ese tipo de indisciplina no vuelve a ser convocado, yo celebro, de verdad. Mañana lo va a tener que aclarar, Martino, aunque no quiera. Va a ser tema en la conferencia de prensa. Pero yo celebraría que, como una gran conquista, el parar tanta fiesta que ha sido, además histórico en el fútbol. Ahora, pensamos que hay una explicación deportiva para que Martino pueda justificar la ausencia, digamos, de Chicharito. Él va a decir lo que dijo el mes pasado, que los asuntos internos se van a quedar en el tema interno. Y no va a aclarar absolutamente nada. Y va a decir hoy está convocado Macías y no Javier Hernández. Por eso, entonces no va a aclarar nada. Y lo más seguro es que diga, hablo de los que están convocados, no de los que no están convocados. Pero sí sería bueno, a ver, no estamos pidiendo detalles, que sí se estableciera que si realmente hay un castigo sobre Javier Hernández, por ejemplo, y la Jun, pero en el caso de Javier Hernández, que se ha hablado mucho, que se diga temas disciplinarios. No importa. Está apartado. Ya no queremos hacer nada. La versión que nos ha mandado Mauricio y Mike, que la creo yo, es que el planteamiento de todos los que les pregunten va a ser este, ¿no? Ahorita vamos a hablar de Jiménez y Macías, que son los que están aquí en la selección. Totalmente. Yo creo que no es tanto que digan que están castigados, no importa, sino que en la selección que yo dirija, va a haber una disciplina permanente en todos los momentos. Mientras el equipo esté concentrado, se va a regir por una disciplina y es todo. Con eso creo que vamos a tener. Me llamó la atención que cuando Dionisio y Mario se refirieron a la derrota contra Argentina, dijeron la manchita de Martín O'Marios. No sé por qué creo que tú vas a ver como una manchota, y no una manchita. Dionisio y Héctor. A mí, por ejemplo... Sí, perdón, Dionisio y Héctor. Perdón, Dionisio. Sí. No, no, tú, por favor. Perdón, Héctor. No, no, no. A mí sí me gustaría, al margen de lo que están comentando, ver al equipo mexicano mejor, más profundo, que entrene, que tenga una salida clara, dominada, que domine, que avance, que conozca al futbolista mexicano en la cancha. O sea, ¿no entrena, Mario? ¿Mandé? Sí, sí entrena, pero... Ah, es que dijiste que entrene. Sí, que entrene, que mejore, que practique situaciones de gol, simulacros de partido. Porque yo, cada que veo el equipo mexicano, veo que si le tapan la salida por un lado, se les complica, empieza a levantarse, a gritar. Cuando tú practicas eso con tantos microciclos y momentos de entrenamiento, eso lo tienes que dar, hombre, lo tienes que hacer. Eso es lo que a mí más me preocupa, que no deja de ser un tema de la disciplina. A mí lo que más me preocupa es ver y mejorar al equipo mexicano en todos los sentidos. Ahora, ganando 13 de los 15 partidos que ha dirigido, no sé cuánto ha tenido de complicación. No se ha visto bien en todos. No, ha sido una gran labor. Pero este equipo mexicano tiene que evolucionar, conocerlo. Eso es lo que yo espero de Martín. No termina de convencer. No, por supuesto que no. Pero sabes que también, dependiendo del nivel de rivales, digo, sabemos por antecedentes, por algo histórico, que México cuando enfrenta partidos aparentemente en papel sencillos, suele complicarse solo el partido. Sí. Sin que el rival le ponga demasiado, que lo exija demasiado. Y por otro lado, México, quitando el partido con Argentina, igual en la etapa de Osorio el partido con Chile, los partidos importantes, con rivales más importantes, ese comportamiento de México es distinto. Entonces, allá hay un punto para trabajarlo, no solo en el entrenamiento del día a día, o en los microciclos, o lo que sea, en la mentalidad del jugador, en el compromiso del jugador. A ver, antes de ir a Panamá con Mauricio Imay, si les pido que de estos 15 partidos, la marca de 13 victorias, un empate, una derrota, me digan, ¿con qué momento de la etapa de un año de Gerardo Martínez se quedan? ¿Qué partido, qué momento de partido dicen esto tiene que tratar de hacer la selección mexicana de fútbol? ¿Lo ha logrado hacer en algún momento el equipo de Gerardo Martínez ya con él en el banquillo? ¿Tienes alguno claro, Dionisio? Te está costando hacer memoria. Sí, sí, sí. No, no. ¿Te está costando hacer memoria? Porque pienso que todavía este equipo no llega al techo que pudiera a lo mejor alcanzar. Por eso no lo tengo tan claro. Pero, por ejemplo, se venció perfectamente bien en la final a Estados Unidos, por ejemplo, en la Copa Oro. Sí, pero quitando el de Argentina, que nos borraron de la cancha, yo creo que el que representó un grado de dificultad muy bueno, aparte de Uruguay, pero a mí me parece que el de, ya en competencia, el de Costa Rica, el Costa Rica de Matosas. Ese día la selección mexicana tuvo que definirlo hasta el último final. Pero nos salvó. Sí, nos salvó Ochoa. Ochoa. Pero en el partido exigió... Pero encuentras lapsos de partido que te haya convencido en ese juego. No convencido, sino con mucha exigencia y saber sacar adelante un partido con tanta demanda, que era un partido de matar o morir, además, que es donde sufrimos, en los partidos de matar o morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!